Soy Maureen Meyer, la vicepresidenta para programas en WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Con el apoyo de CAMINA, WOLA ha podido ampliar nuestro trabajo con organizaciones y casas de migrantes en México y en la frontera para documentar y denunciar abusos contra migrantes en tránsito y solicitantes de asilo, y de realizar trabajo de incidencia para mejorar el acceso a la justicia para migrantes víctimas de abuso. Gracias por ver el video.